¡Suscríbete! La gente quería más igual, pero todo bien esto Es mejor que se queden sin ganas ¿Sabes qué? Nosotros venimos tocando a todos lados Y este es el lugar con la mejor... Cerveza del mundo CristalEnVigo.cl La mejor desplante técnico Lejos, de todos los lugares que hemos estado El mejor sonido, las mejores luces... Los mejores mosquitos Estaban bonitos los bichos Sonaba muy bien En el escenario de acá teníamos todas las cabañas Y la piscina, compadre, el filete espectacular Se dieron la... Es que bueno, quizás Kete ya está haciendo Se dieron todas las... Las especificaciones técnicas Porque queriéramos darlo todo en la cancha, compadre Oye, ¿Harto de mensajes dentro de la tocata? Sí, es que... Estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Hay que dar mensajes Mensajes por lo demás de cosas que están ocurriendo Día a día, po Hemos estado viajando harto por Chile Y en todos lados nos vemos que el desastre ecológico Es cada vez más inminente Que en cada lado El tema de la guerra también Involucra cada día más niños Ya mueren muchos inocentes Porque los especuladores de la muerte El único que quieren es dinero Entonces, esas son cosas temáticas que tratamos de involucrar En nuestro show, para que la gente... Mira, nosotros viajamos por harto lado Y vemos más bien el desastre ecológico y económico Que existe en todos lados Y la idea es poder difundir un poco Que se conozca, por ejemplo, si estamos en cierto lugar del sur Y vemos que está una cagada Que la gente del norte pueda conocerla Que la gente de Santiago pueda conocerla Trata de eso Son unos nuevos bardos Que van a llevar el mensaje De las promesas de Big Wolf A lo largo de todo el mundo Eso va a pasar Se caga un poco, pero bueno Oye, que opinan de estos conciertos gratuitos Así como grandes Y también como el renacimiento del rock chileno Como medio estadio y escenario Mucho mejor que la gente pague harta plata Yo creo que era inminente Porque hace un par de años Hubo también un momento en los 90 En los 95 Un momento muy rico para el rock chileno Donde esas bandas que surgieron en esa época Quedaron pegando muy fuerte Como Los Tetas, Tiro de Gracia Los Chancho en Piedra, Lucibel Y bueno, después la escena El mercado se fue a pique Y la escena tuvo que empezar a A jugar más independiente Porque yo creo que eso nos fortaleció A todas las bandas que venimos Como de esa movida Y hoy Los que nos estén reconociendo Los medios Los productores Que hacen este tipo de eventos Nos invitan a ese tipo de lugares Un premio a todo ese trabajo Que nosotros hicimos Y que muchas bandas Están haciendo constantemente Oye, y que onda recomiendan nuevas Que conozcan Que les gusten así Banda Conmoción La banda más linda Esa es la mejor compadre La romería de Santa Fortuna También son re buenos De por acá De esta zona Están los Mano ajena Puro filete Mano ajena Chico Trujillo La mejor fiesta Hay un tachurizo salvaje también compadre Y la orquesta de la memoria Si Eso ya da un gusto más preciso Si, hay harto canta Hay harto cantautor también Muy bueno Si, que está saliendo Bueno El mismo caso de Manuel García El Chinoe El Chinoe El Chinoe El Chinoe Está lleno La música chilena Va a dar harto que hablar Este último tiempo compadre Y así ¿Cómo es la industria musical? Igual está difícil Es que Seguís que nosotros no estamos muy pendientes De la industria musical Afortunadamente Estamos dentro de las bandas Que tocan bastante Y eso nos mantiene Mantiene con alto trabajo Y en realidad Lo que más importa yo creo Es el recetal en vivo Porque ahí es donde realmente Se ve como Funciona la banda Con la gente Bueno Las bandas que hacen el estilo de música Que hacemos nosotros Que son Dependen Si un cien por ciento De la comunicación Que tienen con el público Y los discos Al final no dejan nada de plata Si es como Los discos no dejan plata No dejan plata de las tocadas La industria musical Lo que hace es sacar productos Y productos que se arman En recuadro paredes Y en el fondo no tienen alma Entonces La idea es devolverle el alma Un poco a la música Sobre todo acá en Chile Y eso está lejos de la industria Estar más cerca del público De la calle De otro lado Claro Que a mi en realidad Me da lo mismo Como le llegue la música a la gente Si le llega por internet Si le llega por el disco original Si le llega por el celular Si le llega por el celular Pirata Me da lo mismo Lo que me interesa es que Nuestra propuesta le llegue a la gente De la manera que mejor sea posible Oye ¿Dónde está los vestidos? Jajaja Este tipo de cosas No se puede preguntar acá ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¿Te vestidos así en tu casa o no? Podemos intercambiar cosas Yo tengo uno ahí en el hotel ¡Oh! ¡Un padre! Una fata Ana usó bolola, un padre No se siente ese tipo de disinuaciones ¿No? ¿Como una... ¿Cela así siempre? Siempre Yo sentando con mi copita Me gusta wear en el escenario Pasarlo bien Es más fresco también ¿Son vestidos son tuidos o son de las fans? Son niños Mira, por ejemplo El vestido ese Era... Era una bata de la abuelita y bolola El otro es una... Un delantal de colegio de niña Están agotando las cosas Tenía la banderita chilena Pero me la sacaron Y... Yo con ustedes Que lo hago para reírme dos Para reírme yo Y si lo vas a ver conmigo Y los cabros chicos les encantan, compadre Muchas gracias Arriba ¿Qué pasaron?